Muy buenos días amigos, bienvenidos a mi canal Les doy un saludo a todos los que ya están suscritos A todos los que siguen el canal, los que miran los videos, los que dejan su like Saludos Y si eres primera vez que estas viendo este video Te invito a que te suscribas y que actives la campana de notificaciones Así no te perderás de ningún video que yo suba Y en esta mañana mis amigos, vamos a ir a una Walmart Por ahí mire algunas piezas en línea que las tienen en stock Que ahí las tienen en la tienda pero no las puedes comprar en línea Así que vamos a ver que encontramos Y si podemos agarrar esas piezas Si llego a agarrar esas piezas, la neta que Son unas piezas que ya las verán mis amigos Así que estén atentos y vamonos para la tienda Walmart ¡Suscríbete! 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 así que pues vamos para adentro amigos pues aquí salí de la walmart, no grabé nada porque afortunadamente las piezas que estaba buscando pues es una mentira que las tienen, no sé por qué aparecen ahí que están disponibles para recogerlas en la tienda pregunté al encargado de los juguetes y pues afortunadamente son piezas que no están como les digo no sé por qué las tienen allí, nomás vine a perder mi tiempo, así que ahorita pues todo esto se dio vuelta de aquí pues me voy a una target, que supuestamente los domingos es cuando ponen las targets así que pues vámonos para una target a los miro ok amigos pues ya aquí llegué a la target, son las 7.48, las targets abren a las 8 de la mañana así que pues ya me conformo con que me dejen un básico que no tenga vamos a ver qué hay, aunque se ve que está entrando gente, que será que ya está abierto o qué vean, está entrando gente, será que ya está abierto dejen de ver a ver qué onda para la serie de los Hot Wheels se ve que sí pusieron algunas piezas nuevas vean ahí está la Volkswagen ahí está el I.M.D., algunos básicos, vean, aquí está la troquita Lamborghini, Blackman, Tesla, Mazda, otra troquita caja M, caja Q vamos a ver aquí unos premiums que hay, serie Rápido y Furioso Corvette Corvette Corvette, I play now de combo otro Corvette, Paramedic, Rick and Morty Warner Moment que más hay la de Star Wars la de Star Wars la de Star Wars Smashbox aquí se me hace que funden y me compren con todo esto vean, aquí está otra troquita qué más hay un pipe taxi otro pipe otro taxi vean, este Pachingón micro-machines vamos a ver micro-machines vean estos son nuevos estos de micro-machines son nuevos son como de un convoi de militares acá está otro pero no hay ningún chase obviamente que acá arriba lo hay y luego no aquí están las trocas estamos haciendo tiradero hay buenas trocas quitan los bochos de estos están curaditos voy a chequear los básicos bien chequeados a ver si de casualidad hay algo ahí y ya pues encuentro esta es la 75 Chevy Stepside Pickup de esta serie de esta serie ya solamente me va a faltar la Toyota 4Runner llevamos esta esta de Matchbox me gustó es como una lonchera una lonchera donde venden comida en las calles está super chingona y llevamos este de esta serie es el Ford Cup 33 ya nada más encontramos el Bentley desde cuando le tenía ganas y aquí ya lo encontré de los básicos de Hot Wheels también este que va a ir y pues como estoy conectando esta serie aquí está el Porsche 911 aquí está y ya por último pues nada más les quiero mostrar los de NASCAR vean los Michael Machines tú ya los has enseñado un poco los de NASCAR aquí está este es un Mustang este es un Mustang este es un Chevrolet este es otro Chevy aquí están los de Punch Buggy vean este Viro este Viro está chingón está suave son tres lo de la colección es este como cremita está el rojo aquí está el rojo estos me han llamado la atención vean porque se le abre su trompita a este también se le abre su trompita y vean por aquí está la aquí está la VEN estos valen tres dolaritos vean aquí está la serie completa por ahí háganmelo saber si estaría bien que coleccionara estos son de Jada el Slug Bug este se llama de Punch Buggy vean ahí está la Combi aquí está el Viro el bocho y el otro bocho rojo las trocas vean aquí tenemos las de Green Light las Green Light de King Crunch ahí está la azul 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 aquí está la roja aquí está la roja y aquí está la la que está por ahí muchos se van a confundir de que puede ser un Chase de Target pero en si no es un Chase para que sea un Chase debe de tener toda la base roja toda la base roja suspensión roja reines rojos todo tiene que ser rojo para que sea el Chase para que sea el Chase de Target vean aquí está una blanca esta blanca es una 4x4 veanla un Zingona este es del año 84 una C20 y pues ya de ahí para el Real son todas son todas repetidas ahí está la azul lo sabe hasta el fondo la azul la blanca la roja y la que tiene los rines rojos vamos a acomodarlas para atrás para que no nos echen tierra que dejamos nuestro cochinero igualito igualito como estaban ahí se quedaron faltó una ahí está y pues esto es lo que se va a ir conmigo en si ya pues no hay no hay más nada bueno mis amigos pues esa fue mi casería del día de hoy en Target por lo menos encontramos 5 piecitas nada del premium hay algunas piezas pero no me interesan y vean aquí estoy viendo este paquete vean ese Viro del VULF está chingón la camioneta también está muy suave y vean el exclusivo que trae un wagon esta azúcar es de chingón vale 10 dólares el paquete pero pues bueno si también acá trae otra toquita vean está suave son los mismos pero este varía de color el exclusivo varía de color vean este negro ya lo tengo el Viro no lo tengo la camioneta es de la sriracha de la sriracha saben que que me voy a llevar este paquetito me llamó la atención esta esta azul me llamó la atención el 8 y el que es el exclusivo este paquete me lo voy a llevar